Hola, muy buenos días. Qué alegría es despertar y saber que Dios nos regala un día más de vida. Abre tu corazón al Creador y dile, entra, mora en mí. Para hoy jueves 12 de diciembre estudiaremos la lección titulada ¿No hicieron así vuestros padres? No olvidemos el versículo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Neemías capítulo 13 versículo 22 El celo de Neemías por el sábado es admirable. Neemías era tan ferviente en observar el sábado correctamente que incluso prometió echar mano de los negociantes de otras naciones. En otras palabras, él habría intervenido personalmente si lo hubiera vuelto a atrapar en sábado en la ciudad o junto a las puertas. Como gobernador sentía la responsabilidad oficial de garantizar que este mandamiento se cumpliera correctamente. Neemías lo reprendió intrépidamente por haber descuidado su deber. Les preguntó severamente, ustedes están pecando al profanar el día sábado. Lo mismo hicieron los antepasados y por eso nuestro Dios envió toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Acaso quieren que aumente la ira de Dios sobre Israel por profanar el sábado? Luego ordenó que se cerraran las puertas al caer la tarde antes de que comenzara el sábado y que no se volviesen a abrir antes hasta después de ese mediodía. Miqueas capítulo 4 versículo 8. Y teniendo más confianza en sus propios criados que en aquellos a quienes pudieran designar los magistrados de Jerusalén, los puso al lado de las puertas para que hiciesen cumplir sus órdenes. Párrafo sacado del libro Profetas y Reyes, página 496. La advertencia de Neemías sobre la profanación del sábado, junto con otras advertencias relacionadas con su violación, aparentemente encontró eco a través de los siglos hasta la época de Jesús. Sólo que él luchó no contra la profanación del sábado, sino contra la observancia legalista. Lee Mateo capítulo 12 versículos 1 al 8, Marcos capítulo 3 versículos 1 al 6, Lucas capítulo 6 versículos 6 al 11 y Juan capítulo 5 versículos 5 al 16. ¿Cuál era el problema aquí? ¿Entender la historia del antiguo Israel, cómo nos ayuda a explicar por qué surgió el conflicto? En su celo, aunque equivocado, por garantizar que el sábado fuera profanado, estos líderes religiosos eran tan fanáticos que acusaron a Jesús, el Señor del día de reposo, Lucas capítulo 5 versículo 5, de violarlo. La ironía es que, si bien muchos de estos hombres expresaban gran preocupación por la ley, olvidaban lo más importante de esa ley, la justicia, la misericordia y la fe. Mateo capítulo 23 versículo 23. ¿Cómo podemos nosotros, individualmente y como iglesia, cuidarnos de no cometer el mismo error que estos hombres, ya sea con el sábado o con otra cosa que creemos que es importante para la fe? No olvides, Dios te ama tanto que ha prometido estar a tu lado hasta el fin de tus días. No te sueltes de su mano. Te espero el día de mañana. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!